Ahora tenemos el lanzamiento de la ventana de independencia, que es una ventana muy especial para nosotros porque estamos incluyendo el sabor local con nuestros productos de perfil Campero. Pollo Campero ha decidido celebrar el mes de la independencia de una manera especial, lanzando nuevos productos que resaltan la riqueza de la gastronomía salvadoreña. Entre las nuevas ofertas destacan los chilaquiles con una salsa del Oroco, un platillo que busca rendir homenaje a los sabores tradicionales del Salvador. Pero ahora se ha reinventado con los productos que quiere lanzar para esa temporada, es un mes patrio, entonces nos quisimos abocar a los sabores locales, por ejemplo tenemos nuestros chilaquiles con salsa del Oroco, están riquísimos la verdad, ha pegado obviamente a la temporada que es en la época del año en la que más se ve el Oroco, lo tenemos disponible en todos nuestros canales, tenemos la versión AM y PM, así es que pueden pasar a cualquier restaurante a disfrutarlo para llevar o pueden pedir por domicilio. La verdad que lo que hicimos fue, es una campaña, nosotros apelamos mucho en septiembre a la autenticidad salvadoreña, entonces es un mes donde celebran las fiestas patrias, entonces nosotros pudimos asomarle ese sabor salvadoreño local, que apela nuestras raíces, acompañado de ese perfil de sabor campero, por ahí viene la innovación, estamos aprovechando el mes patrio con todos esos productos nacionales, el sabor racional con el sabor campero. Además, Pollo Campero ha presentado opciones innovadoras de desayuno, en este caso se combinan ingredientes típicos de la cocina matutina salvadoreña, con algo no tan convencional para desayunos, le hablo de una pizza de desayuno, sí, como lo escucha, pizza de desayuno, que incorpora ingredientes como huevo y chorizo, brindando a los clientes una opción diferente para iniciar el día. Y la innovación bien disruptiva que traemos para la franja de desayunos, nuestra pizza campero de desayuno, la tenemos para todos los canales disponibles y es completamente diferente a lo que se está sirviendo hoy en día en el mercado restaurantero del sabor. Contiene huevos revueltos o estrellados, depende cómo lo quiera el consumidor, acompañado con chorizo, salsa chirimol, cilantro, queso fresco y la crema, generalmente siempre comemos crema en el desayuno de los salvadoreños. Y como bebida puede ser jugo o café. Bien, agregamos a nuestros aderezos nuestra salsa chistepicosa, la cual ustedes pueden degustarla y pedirla para acompañar pollo, si quieren acompañarlo con camperitos, merayones, pueden solicitarla y puedo pedirla como opción en un cambio de salsas. Pero la innovación no se detiene ahí. Pollo campero también ha lanzado el cono campero, una opción práctica y única que permite a los clientes disfrutar de su comida de manera más cómoda. Este cono incluye una soda, camperitos y papas fritas, todo en un solo recipiente, ideal para quienes necesitan movilidad o desean disfrutar de su comida en el carro sin complicaciones. También tenemos una innovación de nuestro cono campero, esto únicamente está para autoservicio y llevar. Reinventamos la manera de empacar el producto, es bastante novedoso, de hecho acá en el país creería, somos los pioneros en esto. Entonces se les invita a que pasen a nuestro restaurante para llevar. ¿Qué contiene nuestro cono campero? Contiene ocho piezas de camperitos o medallones, más papas, más bebida. El cono surge de siempre, nosotros como camperos siempre estamos innovando, buscando cómo hacemos más fácil el consumo de los clientes que nos pregamos su visita. Identificamos esa oportunidad para los clientes que a veces desean comprar algo para sus hijos en el carro y de repente en una bolsa no es tan cómodo comer, entonces aquí en este cono pueden degustar la proteína de las papas y también llevan la bebida incluida y el aderezo, en un solo impacto. Con estas nuevas propuestas, Pollo Campero reafirma su compromiso de innovar y ofrecer a sus clientes opciones que combinan tradición y modernidad, siempre pensando en la comodidad y satisfacción de quienes prefieren sus productos. Usted tiene que probar estos sabores y la practicidad del cono campero. Para TVM El Salvador, Citlalín Figueroa.